Aquí muy bueno y muy bueno comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix En el cual os voy a dejar una partidita de ranked Muy interesante porque me hago una doble kill Que ni yo me explico sinceramente Y luego además pues es una partida bastante sencilla Fue una partidita Una partidita vaya bastante de chill Y no es que sea la mejor de las partidas que haya jugado Pero me pareció bastante entretenida Sobre todo al principio, quizás luego Al final pues la verdad es que dropee bastante Así que es verdad que bueno yo veo un poco La voz cantante no del equipo pero La dropee mucho, aún así os la dejo Porque creo que está bastante interesante Y antes de nada deciros una mala noticia Y es que bueno es mala para vosotros Buena para mí, me voy de vacaciones vale Esta semana que viene de lunes a viernes No vais a tener vídeo porque voy a estar en la playa Voy a estar en Mojácar, en Almería Disfrutando un poquito del sol que me dé A ver si se me va este blanco youtuber Y he decidido tomarme estas pequeñas vacaciones Que yo creo que van a ser las únicas que me voy a tomar este año Por lo menos este verano Así que nada espero que lo entendáis No os preocupéis que a la vuelta volveré con muchísimos vídeos Aún así os voy a intentar dejar uno preparado Para no estar toda la semana los 5 días sin subir ningún vídeo Así que el martes o el miércoles Se publicará un vídeo automáticamente Que también está bastante interesante Así que nada una vez dicho eso Os dejo con la partidita Yo no puedo Yo no tengo para conectar Puedo hacer unos agujeritos Me están tirando la conexión Y uno en ventana ya de trofé Y uno en ventana ya de trofé El hueco de dron lo podéis matar creo Y uno en ventana ya de trofé hay una en balcón, ahí arriba vale, una ventana por arriba vale, vale, vale sigue ahí, en balcón, vale, ya no lo pineo más sigue en balcón va a dronear está droneando de hecho si le salís por caza por trozos por la ventana de caza la podéis matar yo creo, por ver, no hay nadie en la calle vale, vale, a ver si entra si, ya entra, ya, 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 no ay, es que justo me entró pero que ya está aguantando ahí el por ventana por esa ventana, uno en ventana de trofeos, eh cuidado, voy a abrir uno aquí voy a abrir ventana de trofeos, Ivana sigue en la ventana de siempre ahí no conmigo me ha bajado sin que diga y a ver y se fuera a mierda que pesada, tío me voy a dar un calambrazo, no es la tonta vale, Ivana ya es en caja que? de donde es? me ha entrado hermano por atrás hay una arriba, eh, Juan Carlos la puerta grande va a entrar el ah, está así que bien ventana de cocina al termite al profile buena y el maverick está dentro si me habría que entrar en B, está en B te va a picar por B por detrás no te viene nadie, o sea que está en todo ha abierto la hatch está dentro miralo ahí, está picando por pasillo y le dan en hatch y el otro, ni idea me apunta un poco más aquí va a dar en el pecho al menos nada yo me tumbaba aguanta posición, aguanta posición está plantando plantando a la izquierda en cocina el que ha entrado era no, fue difícil uy, que mala ronda, bueno has aguantado bien ah, un mute me he puesto a lo mejor al bron de la Twitch pues chita en Twitch o sea que al loro con la porque han traído el Twitch antes buenísimo que cojones me ha matado mata al bandit, es que es un héroe ese tío es puto guidi es que... es que es especial eh, que parao antes se lo puede remanar pero hay dos campanitos eh, está hecho le ha gustado yo lo veo yo lo veo yo lo veo yo creo que por como te ha matado yo creo que es que se ha dejado el mando entre la rodilla o algo y se lo ha disparado ya, ya es que van a abrir esto nada, que no te manda mensaje de esos ritmos nada no, todavía no ha parado ese te ha cogido y te ha matado no lo has hecho la tía que no le gusta eh, cuidado mira ah, mira, ahora ahora, ahora, me ha mandado un mensaje vale, vale ¿te quitas a rodar? te acabas de rodar se ve demasiado cuidado con tu... mira vale tiene solo un dron ya le he roto uno está ahí en esta mira, por favor vale, estoy a Thermite muerto madre he matado a Thermite he matado a Thermite creo que he matado a Thermite jajajajajajajajajajaja que dojad que dojad hostia que cosa... ¿como la han matado? pues por el... la doble la doble por el cuerpo del Maverick he disparado por donde estaba Maverick y le he matado a dos que cojones, tío Otros no hay fuera, eh Pobrecitos, ¿no? No puedo imitar, que ya somos cinta Creía que sí, tío Bueno Falta Lion y una Ahí nomás con Valkyrie Viene por ahí Ahí tenemos otro fuera Madre mía, ese pique Madre mía, ese pique ¡Hostia! No piques, eh Mira, vamos a aguantar, que estás en vida Tenéis cámara En azul Miren por aquí detrás Miren por aquí detrás Va por escala de azul, eh Hacia B Marco, eh Solo uno, eh Amni, se ha marcado ahí Punto rojo va Te va a piquear por ahí Está piqueando ya, ahora Debilis Y uno por escala de tu cifada Te va a ir trampilla Falcísimo No ha entrado, eh Todavía A ver Vale Vale El azul no piquea ni nada, eh Vale, te va a piquear ya, el azul piqueando No marque ahí, no marque ahí No marque ahí, no marque ahí Es el guiño Vale, estamos atrás, piquea El tiene sedax El tiene sedax, Leon Tiene que ir para allá Aguanta el sedax y ya está No hay cámara No hay cámara por los de cañones Va por tu derecha Por azules no va, eh No tengo aquí No tengo aquí Vale, vale No, 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 no Buenísima, eh Vale, vale No, a mí me encanta, tío Le doy una batalla así Es de lo más útil, tío Vale, ahora se matan entre ellos Venga, carré Están uno piqueando por ahí Cuidado con la granada Ya está desmatado No, no No me han procurado la Twitch Por hacer tonterías Está asomando en... Por la puerta, por la puerta de tu derecha, Miguel No sé cómo sería No, yo cubro esa puerta, yo cubro esa puerta Esta puerta la estoy cubriendo yo Madre mía, el guiño A ver si la pistola Ah, ahí falló No tenéis las gachas abiertas, ¿no? Va a salir para ahí y se lo matan El lion que está haciendo Ah, lo aguanto Hay otro fuera, por donde he matado el lion Hay, a mí me ha venido fuera Por la ventana de cocina, más o menos Está en ventana de cocina, ¿eh? Calla, calla, calla También hay unas La vas a estar yendo por ventana de cocina Vale Vale, si están ahí los dos Un montón de cocina Eh, se ha pirado las Creo Cuidado, cuidado Triple Paso Paso He sido aquí en el maverick Eh, va a estar en el guiri Pero el guiri que hace ahí fuera, ¿eh? Eh, salió por matar a la novena Si La vas a estar en idea, ¿no? Está mirando hacia ventana de... Si, el maverick y ahí El espote... El principal, chavis, el principal No hay... No hay... Mi personaje no corre No hay... 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 Aguanta, sí, no hay... Aguanta... Cuidado de trofeos también Va, te mide trofeos Así así, te entras por la puerta de tu cubriendo Me voy a aprovechar que está tumbado Me ha detectado un poco Vale, 20 segundos, ¿eh? Aguanta Hecha... Así es Igual se ha salido para la calle y todo, ¿eh? ¿Mirad la cámara? No hay... No, no, no está en la calle Buena, bien... Buena Se la ha puesto delante de la mira, el jodido Enorme Bien, bien Se cae el C4 del cielo, míralo así Sí, seguramente haya cámara ahí De Valkyria, ¿no? No hay cámara No? Ahora Justo ahora la ha puesto Voy a ir fuera y a ver si puedo destruir los... Los llaves Madre mía, los rey 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 Venga, es vuestro Venga, es vuestro Entro y planto Eh, sí, entro y planta, que te he encubierto Cuidado, escaleras, baja por las escaleras Están adentro Están adentro, eh, con la bomba Salto, salto, ¿eh? ¿Qué tienes ahí? ¡Ay, que peligro! Mira la toxición ¿Qué pasa? A matar con el dron, tío A matar con el dron Qué troll Te voy a matar con el dron y te voy a matar con el dron a Valkyria, tío Vale, pues nos siguen ahí haciendo... Madre mía, vaya equipo de tóxicos, tío Solo faltan dos por no ser tóxicos Me han matado hasta que no tiré fuego a mi, ¿sabes? Pero ustedes han picado Se han picado a raíz de la segunda ronda ¿Abajo no están? No, no están ahí arriba Se han picado a raíz de la segunda ronda y no sé ni por qué, tío Porque se mataron a alguien sin querer o no es El bandit todo el rato muerto Y alguno... Hay Kapkan, ¿eh? Uno de ellos es Kapkan El último es Kapkan, ¿vale? El último es Kapkan Que le he visto ahí su cacharrito puesto en la ventana de trofeos Vale, pues... Voy a poner el ruido por ahí de fondo, chicos Que no se oye Él es Fauntil Vale, me voy de ahí Guau, que me follan, tío Me ha intentado soportísima prender Está el bandit muerto y no veo, tío Es una putada, ¿cuándo pasas? Uy, qué suerte has tenido Qué lesión Qué lesión Cabrón, no lo vi Cabrón Cabrón A mí se la juega, aparente No, tío No, tío ¿Cómo he podido fallar tantas balas? Por favor Me he quedado solo, ¿verdad? Papachana Sí Sí Ahora, yo muero rápido con dignidad, ¿eh? No, dentro lo puedes hacer ¿Cómo no? ¿De cocina? ¿Me la ha tirado? Ah, no ¿Trible? Creo que desde ahí se ha tirado fuera Ya tiene, ¿no? Se hizo un Kobe Bryant Madre mía, ¿pero qué son? Pero... Vamos a ver, tío Madre mía Es verdad que jamás vale Siempre es el mismo Podría que hay, tío Tienen que ser colegas, pero sí Vaya peña Vaya cuatro tóxicos Que mierda Yo soy el tío y se los reportaba a todos No sé, lo puedo reportar, tío, ahora No sé, lo puedo reportar, tío, ahora Que no estén en equipo Porque me toca a alguien así en la partida No puedo llegar No puedo tener ruido Eso No estoy muteado Que grueso, tío Es que... Vaya cuatro... Contitos Madre mía, destruyó los dos... Los dos... Los dos... Dos... Dos mute Vale, bueno Cuidado por ahí con el ruido, chicos Vale, están mute Poniendo sus cositas ahí A él está siendo... Ya destruí... Ya destruí todo No puedo ver las mute Va a ir C4 Cuidado, eh Cuidado, eh Está que está que espera Dale ahora Bueno... No hay ruido Oh, no hay ruido Es otra forma de sí, la verdad Es otra forma de nada Voy a plantar Voy a plantar un sitio más random de la historia Guay mal No, me mata cabellas, me trazo así en escaleras, no me puedo creer tío que me las rote si estoy teniendo estas últimas escaleras Si, ahí, ahí, me ha matado al lado Pilla sedax y planta antes de que rote Y ya está Planta, planta Eh, no todo cámara parece, está rotando, pero ha rotado el, estoy escuchando para arriba Si, si, está rotando Ellos para arriba Vamos, es una cabellera Voy a echar la cámara en azul, miradmelo En azul eh, voy a echar la cámara en azul Va a estar aquí en pasillo, pasillo Se va para arriba Se va, se va Va a rotar a participar Ah, que se muera, tío Vale, buena No la veáis No la veáis No la veáis Es una partida Es random, lo vamos a ver todos La mano en los ojos, por favor Bueno, vale, la clave Hemos ganado, hombre, por favor Conocí, está rápido Chao, lo haftan No la veáis No la veáis No la veáis No la veáis ¡Gracias!